¡Ey! ¡Está llegando la Navidad! ¡Sí! ¡Todos listos! ¡Gos! ¡Bravo! ¡Más para su turno! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, ahí voy! ¡Bravo! Es el tiempo más especial y más feliz La alegría y la magia Estar en el aire Llegó Navidad Es el tiempo más especial y más feliz El momento de festejar y compartir La familia brindando y los chicos cantando Es tiempo de unir El momento de festejar Llegó el árbol los sueños cumplir Es el tiempo más especial y el que más feliz ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto está muy bien! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que ya llega la Navidad ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están todos? ¡Feliz Navidad! ¡Ay, qué lucho! ¡Feliz Navidad para todos! ¿Vieron este maravilloso show que tuvimos? Muchas gracias. Es la felicidad hecha show. Gracias al Circo de la Ánima de Flavio Mendoza. Esto es un pedacito mínimo de unos minutitos. Imagínense lo que pueden ver en el circo. No se lo pierdan. Vaya, están de jueves a domingo en Parque Sarmiento. Gracias. ¡No se la pierdan! ¡Adiós! ¡Adiós, reloj! ¡Gracias!